Crack, antes de comenzar el video por favor suscríbete, comparte este video, dale un buen me gusta, revienta ese botón de likes y por favor coméntame algo bonito, algo suculento que yo te leeré con mucho cariño. Así que, sin más, comenzamos. Y hola cracks, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el Vicen. El día de hoy les traigo un video que para mí lo particular es bastante emotivo. Este es el especial, creo yo, de los 10k, que de verdad, en una cosa de nada, subimos ya prácticamente a 20. Entonces, es un video muy bonito para mí. Es el primer gameplay que me eché en la escuadra, lo vas a notar, mi forma de hablar es diferente, era muy explícito, muy grosero. Lo sigo siendo, pero determino que el lenguaje ya es cuestión de cada uno. De verdad que ese motivo, en una de esas búsquedas me puse a ver tráfico de vistas y todo, y lo vi. Y olvidé esa noción y esa sensación de jugar como antes. Lo único que quiero es que en este especial, yo sé que a lo mejor la gente que me veía real se quedará todo. Pero quiero que tú sientas esa emoción que yo sentía cuando empecé a jugar. Este video lo subí, si no me equivoco, el 2 de marzo de este año. Pero, crack, o sea, prácticamente pasa el tiempo así. Entonces, de verdad me gustaría que tengas muy muy presente que debes de divertirte. Y muchísimas gracias, espero que sigamos creciendo como familia. Esto va para largo, esto va muy muy largo. Y bueno, muchas gracias por dejarme apoyarte. Quédate en el video. Sin más, te agradezco todo tu apoyo. Y bueno, espero que disfrutes de este gameplaysazo. Pero, cuídate, crack, muchas gracias. Crack, solamente me gustaría que notes la falta de experiencia que tenía. Que de verdad no sabía ni distinguir entre las armas. Que no luteaba, que no traía nada. Diviértete. Espero que la esencia de este video pueda yo agradecerte muchísimo tu apoyo. Que estés aquí, que siempre vas a estar. Y que esta familia, esta pequeñita tribu de guerreros sobrevivientes del Free. Y podamos crecer a 100, un millón y lo que tengamos que. Así que, bueno, ya no puedo decirte más. Simplemente que agradezco tu apoyo, tu inmenso apoyo. Diviértete, ¿vale? Este es el especial de los 10K. Lo quería subir de esta forma. Y espero que este video sea de tu agrado, ¿vale? Ningún consejo, ninguna configuración. Simplemente diviértete y juega con esta esencia. La bonita de aprender. Nos vemos pronto. Ay, no mames, este cabrón me viene. Sigue y sigue. Chingazo, madre. Muérete, perro. ¿Qué? ¿Pero qué? No, no, no. Yo no voy a pelear. Corre, corre, corre. Muérete, cabrón. Ay, la madre. Corre, 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 corre. Yo soy más rápido, yo soy más rápido. Muérete, 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 muérete. Pesa huevo. Déjate de remate, hijo de tu pinche madre. Sí, no, sí, oh, no. Hijo de tu madre. Ay, 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 hijo de tu puta madre. Hola, chicos, ¿qué tal? Yo soy el Vicen. Les traigo un gameplay bien fresco, bien nuevecito, bien ricolino. Jugué una escuadra con mis amigos. Estuvo muy padre. Me dio mucha risa una parte donde nos dieron en la madre con el carro a todos. Pero, ¡vamos a comenzar! Ahora sí viene lo chido. Y pues bueno, bien, chicos. Lo primerito, ya saben. Siempre de ley, pues, intentar agarrar un buen loot. Es bien importante. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que en las partidas donde empiezo y caigo en un lugar así como muy abierto. No encuentro ni madres. Sigamos looteando. Aquí estamos looteando. Ya me estoy haciendo un loot. Últimamente he tratado de lo utilizar de corto alcance porque necesito aprender a hacerlo. Entonces, la escopeta o las que son metralletas me vienen de lujo. Sigimos looteando. Aquí con la banda. Aquí todos bien chidores. Aquí. Ay, soy un idiota. Quiero que vean. Vean, por favor, con sus ojos. Todos bien ricolinos, se van. Yo dije, pues, voy a hacer el pendejo bug donde puedes caer sin que te hagan daño, ¿no? ¡Ah, qué pendejo! Me acuerdo que aquí me pasé de verta porque la banda había un cuate del equipo, de la escuadra arriba, pero yo no me di cuenta que subió. Entonces, yo aventé una granada y casi, casi lo mato. Y bien paniqueados nos dicen, me acaban de meter una granada. Los vieron y, pues, estábamos ahí preguntándonos si era de la casa de enfrente. Déjame ver si hay ahí el hitorón. Voy a lanzarla yo, ¿eh? Solo tengo una. ¡Ay, qué pendejo! ¡Corre! ¡Corre, perro, corre! ¡Corre! 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 ¡Se rebotó! Aquí en la entrada de la escalera hay un loot, entonces sí andan varios aquí arriba, ¿ya viste? Una de las cosas más padres que he aprendido y que tú también te lo comparto, divierte. Mira, a veces el estrés en clasificatoria es bueno, pero compartir con los cuates, mira, si te quieres estresar, estrésate solo. Si tienes muy buen ritmo con tus amigos, pues perfecto. Pero, diviértete, o sea, creo que lo más importante de este juego, aunque es estresante, un poco nerviosismo, así de pinche madre, ¿qué hago? Diviértete, ¿no? No creo que pase de más, créeme. Como mi celular es chafa y yo estoy bien pinche pendejo. ¿Lo que es? Eh, aquí ya nos estaban dando la madre, y esto, esto es lo que si estás haciendo en la escuadra, creo yo lo aprendí de una persona que juega muy bien. Nos está dando la madre la zona y pues ve a curar a la banda, no seas culero. Hay que curarlo, mira, ve, los amigos son amigos. Amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas y en las malas. Aquí corrimos por nuestras vidas como niñas, así que, ¿pa' qué les dejo todo el clip? Mejor véalo. Ay, aquí en la zona del danger, danger. Y veo que llamaron a airdrop y pregunto. Siempre pregunto a la banda, siempre, siempre. Estos son tips importantísimos, disfrútalo cabrón. Pregúntale a la banda si fueron ellos. Aquí un error fue que yo me quedé muy distanciado de ellos, aunque estemos en el mismo perímetro. Y yo estaba en otra casa. Y el pedo es el danger, y que comience la misión imposible. Aquí ya habíamos visto a la banda que estaba contra nosotros, así que es donde comienza realmente el verdadero terner. Bueno, no es cierto, pero en realidad sí se puso bien interesante, tienes que verlo, sí, 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 agobo que sí. ¿Qué, qué, 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 Pero la misión imposible sigue chicos Porque esto es un escuadra Somos un equipo, el equipo Rooker Lo que me caga a mi que te salga Como me caga jugar con alguien En escuadra Y que se salga, dale like a la banda Chingada madre pitocola Siempre, siempre, porque la banda es la banda Como aquí por ejemplo Solo quedó él Hay que apoyarlo, no sean mamones Y tratar de siempre No saturarlos, decirles Está aquí, está acá, él sabe dónde está Les está indicando de leñar a los madrazos Y en el radar es más que suficiente Así que si vas a estar jugando con la banda Diga que ellos son los, al final de cuentas Ya es muy difícil Eran 3 contra 1 Muy chingón y todo, pero no traía sus paredes blue Ya no tenía botequines, estaba mal herido Su armadura ya estaba toda desgastada Así que en vez de ayudarlo Los perjudicamos al decirles Y sí, estaban muy perros Dimeco, estoy bien pinche pendejo Ay, hasta me quite sangre Aquí es un error Aquí como estoy con mi compañero Alejandro, aquí uno Ahí vi uno, lo vieron, lo vieron Aquí va subiendo, corre A la colina Y aquí se vale, se vale esperarse Ahí, derechito Y a lo mejor también es error mío De mandar a mi amigo para que los mate Pero yo no traigo nada Vean, una pared blue ¿De qué me sirve? ¿Les hago una casa o qué? A los hijos de la chingada No hay ni madres Puras balas culeras Está muy, 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 muy cabrón Muy, muy cabrón De verdad, créanme Esto está muy cabrón En ese momento Es donde siento el terror Y digo Voy a poner una pared blue Para atajar al otro Y madre Si funcionó Porque no fue directo Hacia él Y aquí es donde Oh, no Navegaré Nunca más Jesús ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, nos va a matar a todos Se los juro No Nos va a matar el perro Hijo de su pinche madre No, no, no Eso no va a pasar Espero que venga mi banda a curarme Banda, vengan, por favor Vengan, ven, amigo Cúrame Muchas gracias, amigo Tú sí eres buen amigo Gracias Eres el mejor Para siempre Amigos en las buenas Y en las malas Oh, no ¿Escuchaste? La camioneta está cerca No traigo nada, amigos Nada, nada, nada No 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 Navega No Lo mataron No Voy por ti, amigo Espérate No te muevas, amigo No te muevas, por favor Venga, amigo Arriba Vámonos Vámonos Vámonos, carnal No hay de otra Vámonos de este lugar ¿Qué hacemos? Somos machos ¿Vamos contra la camioneta o no? Que vámonos Nosotros somos los más machos, Alfa ¿Qué debemos hacer? Debemos irnos, amigos Vengan, vengan, vengan Es la decisión más de hombres De caballeros De élite Tenemos que Tenemos que irnos Después de que pasó esta crisis Estoy buscando algo Porque hemos perdido a un guerrero Estamos buscando Si escuchas que hablo de fondo Es que nos estábamos comunicando Me acuerdo que mi banda Y mis amigos me dijeron Vamos a ganar esta No me hice ni una pinche kill En ninguna de mis dos gameplays Pero bueno Son mis amigos Y por ellos Daría mi vida en el Free Fighter Bueno, no, amigos La verdad es que yo correría Solo como niña Aquí ya traía Un poquito más de sangre Ya me hice un buen kit Un buen kit de supervivencia Un buen luchito Y aquí estoy viendo Que hay aquí La, 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 la Bueno, vamos a ver Esto no me sirve ¿Qué, qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿De dónde me dispararon? Y no Venga, amigos Ustedes pueden Sí, mátalo, mátalo Venga, venga, venga Tú puedes Sí, chingatelo Sí, sí, sí Venga, amigo Venga Es No Tú también No Tenemos a un guerrero de pie Venga Tú puedes, amigo Tú puedes Vete No, amigo No te subas a la camioneta No, no La van a destruir Corre, amigo Corre Refúgiate Hasta un árbol La salgo Tranquilo Tú puedes No Los mataron A todos Hijos de su chingada Más Y pues Bueno, chicos Hasta aquí el video Del día de hoy Un video bien rico Lino Bueno Quien entendió el mensaje Y quien lo vio De la forma concreta Este video No busca ser el mejor gameplay Ni mucho menos Que ustedes digan Puta Qué ofertón Y te quedó bien chingón Nada de eso Solamente Es una forma En donde yo me divierto Lo comparto Porque me gusta Me divertí con mis amigos Siempre es así Así que si tú juegas Como un consejo No te estreses Al principio Yo me estresaba bastante De morir De perder puntos Porque Lo tomas como un reto Pero nada, amigo Mejor diviértete Ser heroico Solamente es un título Este juego Es jugar Así que Cuídate mucho Si este video Te gustó Por favor Suscríbete Compártelo Regálame un poderosísimo Like y me prendo Bueno, no Eso lo dice Lobito Cuídense mucho Nos vemos pronto Bye Bye